¡Niego, Ñego! ¡Ajá, jajá! ¡Mírame! ¡Miraza! Cuando quiera En carro cerrado Con los pies pa' afuera Se llevan mineros Lo llevan a enterrar En carro cerrado Con los pies pa' afuera Se llevan mineros Lo llevan a enterrar ¡Mobre, mi Diego! Y saliendo el muerto Y arrancando el llanto La carroza afuera Esperando está Y saliendo el muerto Y arrancando el llanto La carroza afuera Esperando está ¡Ay, esta viudita Cómo está muy triste Llora que te llora Mueve tu cuco ¡Ay, esta viudita Cómo está muy triste Llora que te llora Mueve tu cuco ¡Mueve tu cuco! ¡Mueve tu cuco! ¡Ay, guárdame el cuco! ¡Guárdame el cuco! ¡Oye, cuídame el cuco! ¡Cuídame el cuco! ¡Ay, dame tu cuco! ¡Dame tu cuco! ¡Oye, mírame el cuco! ¡Mírame el cuco! ¡Ay, guárdame el cuco! ¡Guárdame el cuco! ¡Oye, cuídalo el cuco! ¡Cuídame el cuco! ¡Ajá! Pobre mi cheguito Pobre mi cheguito Ay, que tira de mi cucú Guardame el cucú Guardame el cucú Jajá, jajá Jajá Vámonos En carro cerrado Con los pies pa' fuera Se llevan mirar o no lo llevan a enterrar En carro cerrado Con los pies pa' fuera Se llevan mirar o no lo llevan a enterrar Y saliendo el muerto Arrancando el llanto La carroza afuera Esperando estar Y saliendo el muerto Arrancando el llanto La carroza afuera Esperando estar Ay, esta viudita Como está muy triste Llora que te llora Mueve tu cucú Ay, esta viudita Como está muy triste Llora que te llora Mueve tu cucú Mueve tu cucú Mueve tu cucú Mueve tu cucú Oye, cuídalo el cucú Cuídame el cucú Ay, guárdame el cucú Guárdame el cucú Mueve tu cucú Mueve tu cucú Espíame el cucú